Sáquenlos, banderos, que ya es Navidad Y esta parranda acaba de empezar Sáquenlos, banderos, que ya es Navidad Y esta parranda acaba de empezar Aquí ya llegó el corillo para parrandear Todo el mundo bien confiado, ready pa' janguear De esta Navidad boricua que es muy singular Llena de mucha alegría, pena festejar Sáquenlos, banderos, que ya es Navidad Que aquí llegó Navidad Y esta parranda acaba de empezar Sáquenlos, banderos, que ya es Navidad Vamos a celebrar Y esta parranda acaba de empezar Con palitos y campana vamos a cantar Y ya el cuatro afinado listo pa' tocar Con esa trulla que traigo te pone a gozar Y esta salsa bien sabrosa que invita a bailar ¡Epa! ¡Llegó Navidad! Ya llegó la época pa' celebrar Ya llegó la Navidad Aquí te traigo mi rumba pa' vacilar Vamos todos a gozar La fiesta está rica y no quiere parar Ya llegó la Navidad Gírame ese mamo que queremos bailar Vamos todos a gozar Jave María Empezó la Navidad A gozar Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Ay, pero qué rico Ja, 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 ja Afíncamelo ahí Traigo un poquito y pitorro para entonar Ya llegó la Navidad Esos palitos de pollitos que rico nos vamos a jaltar Vamos todos a gozar Y la bandeja de entre meses no puede faltar Ya llegó la Navidad Dame una cerveza bien fría que quiero brindar Vamos todos a gozar Oye, la verdad que esta fiesta está bien encendida Ay, qué rico se pasa la Navidad en Puerto Rico Mira Cachiro Repica, repica ese cuero ¿Y pa' cuál casa vamos ahora? No sé Pregúntale al primo, él debe saber Ah, pues dale Dímelo, Luis Celebremos Navidad Este party encendido no quiere acabar Celebremos Navidad Deseo un feliz año, amor y prosperidad Celebremos Navidad Y que reñe la familia y tengas paz en tu hogar Celebremos Navidad Celebremos todos juntos, llegó Navidad Celebremos Navidad ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Sale la bola? ¡Nos vemos!